Siendo yo a Cristo Yo quiero llegar Siguiendo yo a Cristo Yo quiero vivir Yo nunca pensaba En la vida de Cristo Porque no sabía Amarle en verdad Si yo amo el mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Amigo rendido Entrégale a Cristo Convence a tu alma Si dudaste Un día tan triste Oí tu palabra Que digo a mi alma Que digo a mi alma Busca a Dios Si yo amo el mundo Si yo amo el mundo Tendré que morir Porque yo sin Cristo No puedo vivir Que me pueda vivir Mi alma Tendré que morir No sé Si Ross Tendré que morir